El estilo de CSS que os voy a recomendar es el estilo, por lo menos al principio, luego más adelante pasaremos al externo, llamado estilo interno. Para ello me voy a ir dentro de la etiqueta HEAD, es decir, antes de salirme de la etiqueta HEAD, antes del cierre de la etiqueta HEAD, y voy a poner una etiqueta de apertura STYLE y una etiqueta de cierre STYLE. Todo lo que yo escriba entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre será CSS y, sobre todo, deberá respetar las reglas de CSS. ¿Eso qué quiere decir? La sintaxis de CSS es diferente, ni más fácil ni más difícil, que la de HTML. Esto al principio os puede parecer una mala noticia, porque diréis, ahora que me estaba acostumbrando a cómo iba HTML, ahora me cambias las reglas. Pues sí, es así. Sin embargo, os voy a poner una plantilla de cómo funciona cualquier bloque de código en CSS. La plantilla es muy sencilla. Lo que voy a escribir ahora se llama pseudocódigo. Eso quiere decir que es una plantilla, pero no es código de verdad. En primer lugar, escribiré el nombre de un selector. El selector es una etiqueta HTML que voy a seleccionar. A continuación, llave que se abre y llave que se cierra. Y dentro de la llave, usando sangrías, pero sangrías con efecto visual, no con efecto práctico, no con efecto real, voy a escribir parejas de atributo valor. Atributo, dos puntos, valor. Atributo, dos puntos, valor. Atributo, dos puntos, valor. Y así, tantas veces como haga falta dentro de un selector. ¿Cómo se aplica esta plantilla en la realidad? Bueno, dejadme que comente esta plantilla. Y en este caso, lo que estoy haciendo es escribir un comentario en CSS. Los comentarios en CSS se escriben diferentes que en HTML. La buena noticia que os voy a dar es que los comentarios en CSS se escriben como prácticamente en cualquier lenguaje derivado de C. Por tanto, tanto en PHP, como en Javascript, como en cualquier otro lenguaje, os vais a encontrar comentarios en este formato. Ahora, yo digo H1 y digo Color Green. Lo que he hecho es lo mismo de antes, pero desde el punto de vista del CSS interno. Lo que he hecho es Selector H1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estoy seleccionando la etiqueta H1. A continuación, una vez que he seleccionado la etiqueta H1, le aplico un estilo. Un estilo que va a ser el color, va a ser verde. Y confirmo como si ahora guardo y recargo, podréis ver como el texto sigue siendo verde. No porque se lo haya puesto con un estilo en línea, sino porque se lo he puesto como un estilo interno. No porque se lo ha puesto como un estilo interno.